Hola, soy Luis Francisco García Arneros, estudiante de segundo semestre de la Maestría en Producción Artística en la Facultad de Artes. Mi proyecto se titula 5 piezas para guitarra flamenca basadas en la armonización del modo flamenco blues. Como refiere el nombre de mi proyecto, este se basa en la composición de 5 piezas originales, en donde aplicaré el esquema armónico que desarrollé en el transcurso de mi primer semestre de la Maestría. La pieza que a continuación presento se titula Bluesería. Esto es resultado de la fusión de las palabras blues y bulería. Música Música ¡Gracias! 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 La primera pieza se encuadra en el palo de las bulerías. Se eligió este debido a que es considerado uno de los más importantes, y en la actualidad se experimenta mucho con la utilización de esta secuencia rítmica en las composiciones instrumentales de este género. En esta pieza se busca hacer referencias al blues desde distintos puntos, como lo son la armonía, la rítmica y la melodía. Habitualmente las piezas de flamenco comienzan con el guitarrista marcando una sordina que indique el compás que se estará ejecutando. Este momento permite a los participantes de los ensambles generar un juego rítmico sobre las secuencias que se está llevando, creando así patrones distintos e interesantes. Un ejemplo de esto se puede escuchar en la versión de estudio del tema Almoraima, de Paco de Lucía. El compás de bulería es el siguiente. Existen variaciones en el compás de bulería. Una de estas variaciones es el conocido como compás de jerez, en donde solo se percuten los tres últimos pares de corcheas, es decir, compases de tres cuartos. Y en esta variante es sobre la cual yo desarrollo la pieza. Durante la búsqueda de elementos rítmicos del blues que se pudieran incorporar a la pieza, encontré uno conocido como la corchea con swing, el cual es una forma distinta de ejecutar pares de corcheas en los que la primera corchea dura un poco más que la segunda. Encontré que si sobre la clave rítmica de las bulerías de jerez se ejecutan las corcheas con swing, también conocidas como el shuffle, se crea un patrón interesante que evidencia el swing y que a la vez cumple la función de la sordina que tradicionalmente se aplica durante las interpretaciones con la guitarra flamenca. Dentro del flamenco existen piezas que requieren de una guitarra de acompañamiento, pero generalmente estas piezas se encuadran en palos como la rumba, donde se suele improvisar y hacer líneas melódicas a modo de solo de guitarra. Esto no es común dentro de las bulerías, por lo que se decidió aplicar este principio a las piezas que se están creando y de cierta manera hace una referencia al estilo del blues, donde esto es una práctica bastante común. Al guitarrista de acompañamiento se le hace la sugerencia de alternar entre la rítmica acompañante tradicional de la bulería, que es la siguiente. Y la rítmica que yo propongo que remite un poquito a la manera de acompañar el blues de 12 barras tradicional. que sería la siguiente. La pieza se construye a partir de dos progresiones resultantes del esquema flamenco blues, sobre las cuales se desarrollan las falsetas. En estos acordes se aplicarán las rítmicas anteriormente mencionadas. La rítmica de estas secuencias no fue escrita en toda la partitura, con la finalidad de que el intérprete de la segunda guitarra pueda decidir entre los acompañamientos propuestos en función de las heridas melódicas de las falsetas. Si bien es cierto que la primera melodía de la pieza podría considerarse como la principal, la idea es que todas las falsetas puedan ser ejecutadas en el orden que el intérprete lo decida. Esto con la finalidad de que se tenga la noción de que es una especie de improvisación, puesto que la improvisación es algo en el que el flamenco y el blues convergen. Que el intérprete pueda repetir o incluso omitir según sea su conveniencia alguna o varias de las falsetas. Que el intérprete pueda generar de manera improvisada nuevas ideas sobre las progresiones utilizando la escala flamenco blues y otras que se le puedan adaptar, como la pentatónica menor, que es un recurso muy utilizado dentro de este género. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.